Dice que su hijo fue objeto de robo por parte de agentes policiales quienes al momento de abordarlo y revisarlo le sacaron dos mil pesos del bolsillo y lo llevaron detenido sin ninguna razón. Alega Valdés que al percatarse el coronel de puesto en el cuartel del fondo de que el joven es menor de edad, manda a liberarlo, pero no le devolvieron el dinero sustraído. De la policía nacional en la provincia de Peravia, ya que mi hijo se vio afectado, un menor de edad, el hacerle apresado y atracado porque al tiempo de que lo apresaron procedieron a registrarle los bolsillos donde le sustrajeron dos mil pesos que cargaba. Cuando él se negó a que lo registraran lo apuntaron, lo encañonaron con una pistola, un policía de los que andaban en la patrulla el sábado 18 a las 9 de la noche, a las 9 y 20 minutos de la noche. Y fue trasladado a la comandancia, yo me dirigí a la comandancia cuando me llamaron y de ahí lo mandaron al fondo donde el coronel en un gesto de civismo pues autorizó que como era menor que me lo entregaran. Me lo entregaron en el fondo pero ya lo hubieran atracado, no le devolvieron el dinero. Dijo que reconoce que la institución del orden tiene agentes serios y que brinda un servicio solidario a la población, pero la mayoría solo busca beneficios. Resaltó que tras el hecho donde el joven fue apuntado con una pistola, su hijo ha quedado en estado de shock y no quiere salir a la calle. Por medio de que un niño que nunca había sido así, apuntado con un arma de fuego, el muchacho es 16 años, todavía el niño está traumado por esa situación. Hoy mismo estaba en el médico con él, en el psicólogo, porque el niño no quiere salir al play y él no fue hoy al play. Porque en tema es que la policía lo va a interceptar y a asaltarlo de nuevo. Entonces yo eso quiero que el jefe de la policía tome carta en el asunto, igual que el comandante aquí tome carta en el asunto y le ponga reparo y educación a su policía. Porque por eso es que los ciudadanos ven a la policía como enemigo.